A las 5 y 24 de la tarde de ayer, 27 de septiembre, ocurrió en la zona de Matanzas un disparo por condiciones climatológicas de una de las dos líneas de transmisión de guiteras Matanzas de 200 kilovoltios como consecuencia de un cable protector partido. Ante esta condición, se realizaron acciones para reducir la transferencia de potencia hacia la zona centro-oriental del país. Posteriormente, a las 5 y 52 horas, ocurrió el disparo de la otra línea de transmisión guiteras Matanzas de 220 kilovoltios, provocando que el sistema eléctrico nacional quedara enlazado por la línea de transmisión cotorro Matanzas, la cual de manera inmediata salió de servicio al no soportar la transferencia de potencia. Y en esta situación, provocó un desbalance de potencia por el exceso de generación en la zona occidental y el déficit de generación en la zona centro-oriental, que causó un fenómeno de inestabilidad en la frecuencia en ambas zonas. Y por consiguiente, la caída total del sistema electroenergético nacional. Sobre los avances en su recuperación, conversó el periodista Bernardo Espinosa con el director técnico de la Unión Eléctrica, Lázaro Guerra Andández. Sí decirle que, habíamos dicho que estamos conformando un microsistema en todo el país, de manera tal que pudiéramos, con dos objetivos fundamentales. El primer objetivo es llegar a darle tensión, o sea, a dar voltaje, a las centrales termoeléctricas, de manera tal que pudieran comenzar el proceso de arranque. Porque una vez que podamos tener las termoeléctricas arrancadas, ya se puede comenzar el proceso de restauración con mayor rapidez, para poder garantizar una integridad del sistema eléctrico y garantizando la energización de las líneas de transmisión que interconectan a todo el sistema. Así que es un objetivo fundamental en todo proceso de restauración, que es la grande centrales termoeléctricas, o la centrales termoeléctricas, en caso nuestro, poder llegarle con tensión, de manera tal que pudieran comenzar el proceso de arranque, que no pueden hacerlo por sí solos, tienen que llevar, tienen que tener energía para poder comenzar el proceso de arranque. Eso ayer se pudo lograr en varias centrales termoeléctricas. La unidad 5, la termoeléctrica de 10 de octubre, en este momento tiene que haber encendido desde las 6 y 36 minutos de la mañana, que es decir que esta es otra unidad que se va a incorporar al sistema, y ya comenzaron el proceso de arranque. La unidad 2 de la termoeléctrica de Santa Cruz, en Norte, Néstor Guevara, y la unidad de Antonio Vitera, o sea la termoeléctrica de Antonio Vitera, que ya también comenzó el proceso de arranque a partir de un microsistema que se realizó a partir del gas varadero, y a partir de ahí se pudo llegar con energía eléctrica hasta la central termoeléctrica Antonio Vitera, y comenzar el proceso de arranque, que desde las 5 y 36 minutos comenzó el proceso de arranque de esta central. Lo mismo ocurrió con la unidad 3 de la central Carlos Manuel de Céspedes, que también ya comenzó el proceso de arranque, quiere decir que en este momento estamos con la unidad 1 de Felton en servicio, y 4 unidades más que están en proceso de arranque en el sistema, quiere decir que esto es una noticia que es buena para el proceso de restauración, porque cuando sincronicen estas unidades de sistema se puede garantizar una mayor celeridad en la sincronización del resto de las unidades, por supuesto, y el servicio eléctrico que se puede restablecer con mayor rapidez. Y el otro objetivo, por supuesto, que tienen los microsistemas, es garantizar el servicio eléctrico en una parte del sistema, quiere decir que esas dos funciones, y es la estrategia que siempre se sigue en los procesos de restauración, que es la creación de microsistemas que permitan garantizar estos dos grandes objetivos, el primero llegar a las termoeléctricas y comenzar los procesos de arranque para garantizar una distribución más masiva de la energía a nivel nacional, y por supuesto también el otro objetivo es ya ir dando servicio eléctrico en algunas localidades, que lo permita en función de la disponibilidad que tengamos de generación distribuida en cada uno de los territorios. Tenemos ya en servicio en el gas varadero y en el gas boca de Jaruco, una unidad que ya está entregando energía y está participando en el microsistema que tiene incluida, por supuesto, la capital del país, que ya tenemos un grupo también de circuitos que se pudieron energizar, y otros microsistemas en cada una de las provincias que han garantizado también un nivel de servicio eléctrico. Las provincias que sí no se ha podido hacer microsistemas todavía es en Pinar del Río, también está asociado con las hoteles del huracán Ian, en Artemisa y en Mayaveque, que en estas tres provincias sí no ha sido posible hacer microsistemas, el resto de las provincias de alguna manera han hecho sus microsistemas, que no garantiza, por supuesto, la totalidad de la población, como es lógico, pero garantiza un nivel de servicio y, sobre todo, garantiza los caminos para llegar a las centrales termoelétricas y poder cumplir el requisito de poder tener en servicio las grandes unidades térmicas que nos permitan garantizar la restauración del sistema. Esa es la condición que tenemos y los avances que hemos tenido en la madrugada, quiere decir que hemos podido llegar a un grupo de termoelétricas, cuando tengamos esa termoelétrica en servicio, ya las otras unidades dentro de la propia termoelétrica, por supuesto, pueden comenzar a arranque, las que estén disponibles, se hace una revisión, sobre todo en el caso de Mariel tenemos que hacer la revisión, porque por ahí pasó también, o sea, hubo daños que provocó también el huracán Ian de lluvia y vientos que hubo en la termoelétrica, hay que hacer un grupo de revisiones, pero en la termoelétrica de Santa Cruz, en la termoelétrica Carlos Manuel de Céspedes, en la propia Guitera, en la propia central de 10 de octubre, si pueden, por supuesto, y Rentej, que en estos momentos no hay ninguna unidad de Rentej, porque no ha sido posible todavía llegar con tensión ahí a la termoelétrica de Rentej, que ya con la unidad de efectos en el servicio, ya va a ser, o sea, tenemos que buscar la estrategia para llegar con tensión a la termoelétrica de Rentej, por supuesto, comenzar también el proceso de restauración en esa región, que sí, que eso es lo que tenemos de trabajo en el día, cumplir con los requerimientos de ir sincronizando las termoelétricas, garantizando los microsistemas para ir garantizando un nivel de carga y la línea de transmisión, ir reconfigurando nuevamente el sistema interconectado nacional de manera que nos permita garantizar un nivel de servicio importante a la Rentej.